¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy les traigo esta chulada de disco sólido NVE SSD, como le quieran ustedes nombrar, pero pues es un disco duro NVE padrísimo de la marca Acer. Acer sabemos que crea monitores, crea PCs, teclados, mouse. Ahora trae los discos duros y están realmente increíbles. Se me hacen padrísimos. Miren, high performance significa que traemos hasta 3300 megas. Aparte es súper rápido. Este modelo lo puedes encontrar desde 128 GB hasta 2 TB. El modelo NVE o M2 también se le puede nombrar así, lo puedes buscar así. El modelo correcto del disco es el FA100 y pues también nos incluye 5 años de garantía. Esto está padrísimo y es totalmente real. Lo que ustedes tienen que hacer es se meten a la página de Acer, se suscriben, crean un usuario prácticamente y pues simplemente ponen el número de serie del producto, que es este, y ya quedó registrado para 5 años. Son 5 años de garantía en la pieza, no en que pasaron 3 años, se me descompuso y ahora me recuperas todo. No, no, no. Es la pieza para estar claros porque luego a veces pasa. Ya tengo aquí la pieza y vean qué bien está. Viene muy bonita. La verdad me gusta mucho. También viene un detalle muy importante en este tipo de discos, que es la temperatura, que es de 40 hasta 85. Lógicamente cuando pones este, de preferencia en una tarjeta madre, pues le pones un disipador, ¿no? O sea, vienen las tarjetas madre con un disipador, lo desatornizas el disipador y pones el disco. En dado caso que no sea así o sea una laptop, no te preocupes, el disco va a trabajar súper bien. Y algo que me encanta también, ya creo que ya habíamos dicho, hasta 3,300 megas, es de los más rápidos dentro de su área. Porque ya hay de 7,000 o 14,000 megas, pero digamos, no es ni de 1,200 ni de 2,200. Es el más rápido, digamos, al tope de la fecha en la que vamos, que son 3,300 megas. Ya todos tienen que ser así, Acer lo hace, otras empresas no lo hacen, hay la competencia que todavía sigue manejándolos a 2,200, a 1,800. El de Acer, el FA100, sí es a 3,300, está padrísimo. Vean qué padre y viene con un detallazo, un tornillito. A veces lo ponemos y no tenemos el tornillito, a veces abrimos la tarjeta madre y viene sin tornillito. Y andamos buscándole con qué sujetarlo o la tarjeta madre de la laptop y viene sin el tornillito. Muchas empresas sí le dejan un tornillo ahí puesto para que nomás se lo quites y lo pongas. Pero pues aquí nos viene el detalle del tornillito, que ya por acá está, ya salió por acá. Un manual que realmente no tiene nada de ciencia, pues es simplemente como lo pongas y ya. Y pues la pieza está muy bonita, no la vamos a estar viendo, pero se siente de buena calidad. La calcomunidad se siente bien también, digamos, está padre. Es muy buen producto de la marca Acer, FA100, disco duro NBA de 1TB, 5 años de garantía. ¿Qué más podemos pedir? Y pues dice, ah mira, qué padre, Free Cloning Software. Significa que si te metes a la página de internet de Acer y buscas software de Acer, el software de clonación es gratuito. Eso está excelente, ¿no? Pues la verdad vienen con todos estos de Acer, con los discos que estamos presentando. Bueno amigos, espero se la sigan pasando excelentemente bien. Saludos FA100, muy buen fin de semana. Hasta la próxima.